¿Qué tal amigos? De esta manera Santa Fe Clan nos comparte su viaje y es que por si ustedes no saben, Santa Fe Clan estuvo viajando a Estados Unidos con su familia. Él bien emocionado por primera vez ver la nieve y es que Santa Fe Clan amigos no iba solo, va acompañado de su papá y de algunos de su familia. Lo que nos estuvo compartiendo fue cómo se la estuvieron pasando la nieve, aprendiendo pues ahí a esquiar con lo que traían. Se dieron varias caídas y pues qué divertido se la estuvo pasando Santa Fe Clan y de esta manera también estuvo agradeciendo en una publicación que puso que era la primera vez que pues veía la nieve al igual que su papá. Qué bonito la verdad que haya llevado a su papá y con tanta emoción se miran los dos disfrutando de la nieve y pues qué bueno que comparta eso con su familia. Ahí nos compartió qué tal se la estaba pasando mientras él pues estaba tratando de aprender a esquiar pero vean ahí la divertida que se dio Santa Fe Clan. ¿Cómo les digo Santa Fe Clan? Pues estuvo viajando por primera vez a Estados Unidos y pues ahí nos compartió qué tal se la estaba pasando. También nos compartió estas fotitos al lado de su papá. Ahí mientras esquiaban, todo pues las calles. Y también una fotito ahí con su familia. ¿Qué opinan ustedes al respecto ahí? ¿Qué tal se la estuvo pasando Santa Fe Clan? Te invito a suscribirte y nos vemos en el siguiente video.